Yo quisiera saber Si querrías amar A un ser que te adora Y te desea Llenamente Quiero que me respondas Pues ese soy yo Tendrás que contestar Para que pueda yo Encontrarme feliz Si dices sí Oh, muy triste Si veo a tus labios Que me dicen Me dicen no Oh, muy triste Tendrás que contestar Para que pueda yo Encontrarme feliz Encontrarme feliz Encontrarme feliz Encontrarme feliz Encontrarme feliz Encontrarme feliz